Mediante rueda de prensa, el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe realizó el lanzamiento oficial de la séptima Feria Provincial de Cacao Zamora Chinchipe 2024, la misma que se realizará el sábado 6 de julio en el Cantón El Pangui y contará con una gama de programación. Iniciamos con la ciclorruta del cacao, luego de ello tenemos a las 10 de la mañana la inauguración de la Feria del Cacao, a las 10.30 tenemos el lanzamiento de la marca ZH5500, luego de ello tenemos a las 11 varios concursos como son el Mejor Productor del Cacao, el Mejor Productor de CCN51, otras actividades como son habilidades, destrezas con la mazorca del cacao, el Mejor Stand Junior de Derivados del Cacao, Stand Premium de Derivados del Cacao, el Mejor Cocktail a Base de Cacao, la Mejor Taza de Chocolate, la Mejor Escultura de Chocolate. Durante este día se va a conjugar la actividad deportiva, cultural y productiva, además existirá danzas, música, artistas y otras actividades para realizar esta Feria del Origen del Cacao. Y con orgullo lo contamos al mundo que el Mejor Cacao nació aquí en Zamora Chinchipe, en nuestra provincia, exclusivamente en el Cantón Palanda, en el sector Santa Ana la Florida, y es por ello que nos orgullece decir que somos el origen del cacao. Así también dentro de la programación se desarrollará la ciclorruta del cacao, una actividad que ha ganado fuerza dentro de ese sector, esta es la tercera edición en el Cantón El Panguí y la séptima a nivel de la provincia de Zamora Chinchipe. Esta ruta o este paseo comprende 35 kilómetros, donde pasaremos por algunos lugares turísticos del Cantón El Panguí, como son plantaciones de cacao, hosterías y chocolateas reconocidas en la localidad. Estaremos empezando esta actividad a partir de las 7 de la mañana. Esta actividad comprende una inscripción de lo que es 10 dólares, donde dentro de esa inscripción los deportistas quieren algunos beneficios, como lo es el tema del jersey, el tema del book, el tema de la medalla de premiación y comprende un almuerzo en general. Así también habrán premios a los ganadores de los diferentes concursos y la ciudadanía que asista a este importante evento podrá degustar de delicioso chocolate. Es por ello que representantes del Cantón El Panguí hacen invitación para que se den cita el sábado 6 de julio de 2024 desde tempranas horas. Para que nos acompañen a vivir todas las actividades que conllevan y que se enmarcan dentro de la séptima feria provincial del cacao y por tercera vez consecutiva se la estará realizando en el Cantón El Panguí, conocido como la Orquídea de la Amazonía. Es por ello que expresamos el cordial saludo y reiteramos la invitación para que todos nos acompañen este 6 de julio, en donde les estaremos recibiendo en este Cantón pujante de prosperidad y sobre todo con una calidez humana incomparable. Así que los esperamos este día 6 de julio para que todos vivamos la Feria Provincial del Cacao y por supuesto con ello estaremos dando la importancia que conlleva esta feria que trasciende la provincia, el país y las fronteras también. Para la Minga TV informó Edwin Morocho.